Ya estamos en las sábados, vía telefónica con Clímaco Cárdenas, el expresidente de la Convención Nacional del Agro Peruano. ¿Cómo está, señor Cárdenas? Gracias por estar con nosotros. Giovanna, ¿cómo están? Muy buenos días, Manuel. Hola, Clímaco. Todo el Perú. Justo estamos hablando de dólares. Exacto, estamos hablando de lo que sube. Y esta nota nos preocupa, por supuesto, el incremento del precio de fertilizantes. Que podría afectar ya el costo de la canasta básica familiar nuevamente. Háblenos de eso, Clímaco, y del efecto en el agro peruano, por favor. Sí, miren, como saben, en Condeagro somos en realidad bastante responsables. No procuramos generar alguna noticia incendiaria. Pero tenemos que ser también bastante consecuentes con la defensa de un sector estratégico para el país. Estamos hablando de la seguridad alimentaria, de la comida que se lleva a la boca a todos los peruanos. Principalmente los peruanos de menor recurso, la canasta básica va a tener que sufrir un incremento porque necesariamente hoy la agricultura nacional, que como ustedes saben, en agosto inició campaña de siembra en algunos productos, en algunas regiones en el país. Estamos ingresando a la parte más gruesa, mayor de siembra y tenemos un problema bastante claro, puntual, que queremos discutir con el gobierno que lamentablemente hasta este momento está perdido en estas discusiones bizantinas, en mirarse un poco mal con el Congreso de la República, en temas verdaderamente intrascendentes. ¿Y cuál es ese tema o son esos temas que debería estar viendo el gobierno para resolver y evitarnos una crisis alimentaria mayor, Clímaco? Sí, aquí un tema claro. Nosotros en octubre del año pasado comprábamos el fertilizante que se utiliza para producir. Para producir es un apoyo totalmente masificado en el país, más de un millón de toneladas en importación del producto, principalmente la uria, que en octubre nos costaba 62 soles, de octubre de 2020, octubre de 2021 estamos en 574 soles. ¿Cuándo? Tuvimos 174 soles ayer, que hoy día, hoy día ya el dato temprano en la irrigación de mases, ya está arriba de 180 soles, o sea, más de 180% en incremento, lo que te hace... Casi 300% de incremento, de 62 a 180 es casi 300% de incremento, y eso en un millón de toneladas es un horror de plata. Y lo que te hace, y lo que te hace verdaderamente inviable, inviable el poder comprar. La economía del pequeño productor, del mediano productor, te permite generar estas compras usualmente en pagos de contado, que es como se hace el modo de compra. Entonces uno llega a la tienda agropecuaria, compra su producto, va, fertiliza. No vamos a poder hacer eso en algunos de los casos, en el mejor de los casos estamos comprando la mitad, pero eso va a implicar que en el cortísimo plazo legumbres, hortalizas, posteriormente arroz, papa, maíz, van a tener que fertilizarse en menor cantidad y los precios, obviamente, el rendimiento va a estar totalmente distinto. Y allí comenzará un problema que ya se está discutiendo en las regiones, principalmente San Martín, principalmente Arequipa, de inclusive ya plantear una movilización por el nivel de desesperanza que existe en el sector, y por no tener respuestas distintivas. ¿Y qué alternativas plantean? Porque claro, ahí una cosa concreta, ahí hay 174 millones de soles que ustedes necesitan para la compra de los fertilizantes de producción, y usted dice que eso no es acrédito, eso no es que te pago mañana, eso es que hay que ir con el billete en el bolsillo, con la tarjeta en la cartera, y por supuesto pagar. ¿Qué solución están proponiendo para que el gobierno atienda lo más rápido posible? Sí, miren, nosotros desde noviembre del año pasado ya hemos hecho, veremos evidenciado el problema. Ahora agudizó muchísimo más, agudizó muchísimo más, eso es correcto. Hemos pedido reuniones, lamentablemente hay otros temas más mediáticos que no están dejando ver dónde es que tenemos que actuar como gobierno. Lo claro, concreto, estamos solicitando que, por ejemplo, este producto ampliamente utilizado, que es la URIA, pase a un fondo de estabilización, es un derivado del petróleo también, por tanto, podría generar un precio piso para la URIA, y por ejemplo, tenerla, y de repente no en los 62 soles que teníamos anteriormente, pero bueno, que sea 100 soles la posibilidad de compra, y que se pueda intervenir, pero en un modo ejecutivo. Lamentablemente la burocracia o la mismocracia, que también reina en estos espacios, hace que nada camine con un nivel ejecutivo y que no se entienda el nivel de urgencia. Clímaco, entonces ustedes ya han hablado entre ustedes de realizar un paro, si es que no reciben una respuesta, ¿en cuánto tiempo? Sí, miren, lo que más nos preocupa a nosotros es que la campaña de siembra, pues no descansa, el Perú agrario inicia muy madrugado y necesita respuestas ejecutivas. La premier, y aquí aprovecho para convocar gentilmente a Mierta Vázquez, que el lunes primero de noviembre sacó un titular en el peruano. Estado inicia nueva estrategia ante los conflictos sociales. Los conflictos sociales no pueden darse posterior. Hay que resolver ejecutivamente y comprometer. ¿Cuánto tiempo ustedes le pueden dar al Ejecutivo para no realizar ese paro? Miren, siendo bastante claros, nuestras bases principalmente de arroz ya han convocado al propio presidente, se lo ha invitado al propio presidente de la República este 14 en San Martín para poder discutir temas técnicos, propuestas y salidas, porque no queremos generar caos ni cisma. Bueno, hay este plazo establecido, 14 de noviembre, y este gobierno se llena la boca todos los días con todos sus ministros de la segunda reforma agraria. Conveagro les está convocando el 14 de noviembre, si no las medidas de protestas pueden venir. Ha sido Clímeca Ocárdenas, presidente de Conveagro, con exitosa Perú y le agradecemos enormemente.